Pues muy buenas tardes y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4. Antes de comenzar deciros que lo mencioné por Twitter, pero se filtró que probablemente el nuevo DLC centrado en la Península Ibérica, centrado en España, ese pack de inmersión, se va a llamar seguramente al noventa y tantos por ciento Golden Century, es decir, el siglo de oro. Cuando esto se confirme, no se ha confirmado todavía, diréis Trax guay o Trax la cagaste, ¿no? Pero bueno, en principio tiene sentido Golden Century, es como la época dorada de España, de ese siglo de oro en el que España partía la pana y que al tiempo dejó de hacerlo. En fin, vamos con este diario de desarrollo bastante interesante que nos habla de los grupos de ideas, que en algunos casos creo que es interesante y en otros está un poco flojo. Es decir, creo que el de España particularmente está bastante, bastante flojo en comparación con el de Inglaterra, que el de Inglaterra o Gran Bretaña más tarde creo que está un poco pe. Pero bueno, parece que es un comentario general que está un poco flojo, entonces quizá lo tienen que subir un poco, hacerlo más fuerte, pero bueno, vamos a echar un vistazo, ¿vale? Dicen, esta semana se van a mostrar nuevos árboles de misiones, eventos e ideas nacionales que se incluirán tanto en la actualización gratuita como en el pack de inmersión. Es decir, todo lo que son ideas nacionales viene de forma gratuita con el parche 1.28 y lo que son árboles de misiones será contenido de pago, ¿vale? Sé que no es lo mejor, lo ideal, pero bueno, es así. Yo supongo que el DLC costará 10 euros. Espero, vamos, que quizá no es tan grave, ¿no? Pero igualmente pienso que tendrían que incluir otro tipo de contenido que no fuesen árboles de misiones en el DLC, o sea, porque hacerlo... Bueno, yo estoy suponiendo que es de pago, ¿eh? Porque están diciendo que es contenido que se va a incluir en el pack de inmersión y todo lo que se muestra en este diario de desarrollo son árboles de misiones, ¿no? Entonces no entiendo, no tiene sentido que vaya otra cosa fuera del DLC. Que insisto, no es lo ideal, ¿eh? Pero bueno. En fin, por supuesto deciros que el arte que vemos no es representativo final, ¿vale? Hay muchas imágenes genéricas que dudo mucho que vayan a estar en la versión final de lo que veremos en el juego, ¿no? Bueno, en fin, empecemos con la estrella de este DLC, España misma. Por supuesto, tenemos arriba y a la derecha, y como no podía ser de otra forma... Es que parece que se está petando, ya lo siento, chicos, no debería... En fin, perdonadme, ¿vale? Si se está petando. Tenemos arriba y a la izquierda, perdón, como no podía ser de otra forma, plus ultra, ¿no? No sé si veis Boku no Hero, pero esto es particularmente un meme en la comunidad friki, por así decirlo, porque dicen mucho plus ultra, que casualmente es el lema de España. El... el moto, ¿no? Y significan más allá, por si alguien no los habita. En fin, vemos plus ultra, preparar la reconquista, me cago en la leche. Y no sé, es que no veo aquí, lo tengo como pequeño. Subyugar Navarra, reclamar Andalucía, mmm... Y bueno, más abajo tenemos la conquista maya, la conquista azteca... Es como muy genérico, muy lo que pasó históricamente. Me hubiera gustado ver algo en plan de locura, en plan... Mmm... Yo qué sé, ocupar las trece colonias, o yo qué sé, ¿no? El árbol de misiones español estará disponible para todas aquellas naciones vecinas a Aragón que forman España. Mientras que Castilla inmediatamente tendrá acceso a una versión reducida del árbol antes de formar España. En su mayor parte, estas misiones siguen la expansión histórica de España en el extranjero. Desde los pilares de Hércules hasta California y Filipinas. El imperio español fue uno de los más grandes del mundo. Impulsados por la búsqueda del oro y la plata, conquistadores como Cortés y Pizarro se unirán a nuestro servicio para liderar las conquistas de México y de Perú. También se le alentará a difundir la palabra de Dios en el nuevo mundo estableciendo las órdenes sagradas en sus colonias. Ya vimos las órdenes sagradas. España tendrá oportunidades para expandirse en Europa. Si la boda ibérica o la sucesión de Borgoña no funcionan, las reclamaciones permanentes en Nápoles y Balonia ayudarán a aprovechar la herencia legítima a través de la conquista. Con un punto de apoyo en los Países Bajos, España puede perseguir poderosas uniones personales tanto con Inglaterra, esto moló un montón y históricamente se intentó, dependiendo de sus elecciones religiosas, como con Austria, con el objetivo de establecer una monarquía universal. También hemos dividido los conjuntos de ideas nacionales para Castilla y España, como hicimos para Inglaterra y Gran Bretaña en rule Britannia. Vamos con las ideas españolas. De inicio tienen moral en tierra 0,15 extra y crecimiento colonial global de 25. Al terminarlo nos darán 0,05 de disciplina. La primera más dos de influencia papal, que se llama Católicos Devotos. La segunda intercaetera, que no recuerdo lo que significaba, déjame buscarlo. Creo que son varias bulas promulgadas por los papas. Que esta la solicitó el rey de Portugal. Que parece que, bueno, sobre el reparto de la India, ¿no? En fin. La flota de oro. Tarifas globales 0,15. Bueno, de hecho, intercaetera te da un colono más, así que tiene que ver efectivamente con los colonos. Aunque esto tendría más sentido con Portugal, entiendo, ¿no? Pero bueno. Y, en fin, armada española, menos coste de construcción de barcos pesados y más maniobra de líder naval. Casa de contratación, menos coste de tiempo de envío de diplomáticos. Y las cortes españolas, una política administrativa libre gratuita. Y siglo de oro, casualmente, ¿no? Uno de prestigio. Guiño, guiño, codo, codo, ¿no? Seguramente va a ser siglo de oro el nombre del DLC. Y las ideas de Castilla. De comienzo tiene un misiro más y más moral en tierra. Al terminarlas tiene uno más de fuego de artillería. Y la primera es la Reconquista, cae menos la traición de la Armada. La Inquisición Española, más fuerza de misionero. Los Cabildos, más eficiencia de producción. Intercaetera, otro colono. Infantas, entiendo, más probabilidad de heredero. Y más reputación diplomática. La Escuela de Salamanca, más expansión de las instituciones globalmente. Y decretos de nueva planta. What the fuck? ¿Qué cojones hacen aquí los decretos de nueva planta? En fin, más 0 con 1. A ver. Dice, es hora de hacer valer la verdadera autoridad real en el reino. Bajo un conjunto único de leyes y un lenguaje común. Una Castilla renovada y centralizada nombrará directamente a los funcionarios y consagrará el gobierno absoluto del monarca. No tiene mucho sentido. Los decretos de nueva planta, si no recuerdo mal, los imponía... Era Felipe IV de Anjou. El primer rey borbón que hay en España. Y efectivamente centraliza las leyes y tal. Pero a los que fastidia principalmente son Aragón. Entonces entendería esto incluso dentro de las ideas españolas. Porque, jolín, la última idea sale al final de la partida. Bueno, al final de la partida, cuando ya está bastante avanzada. Pero no en las castellanas. No tiene mucho sentido, ¿no? Si alguien sabe de esto, que nos lo expliquen en los comentarios, por favor. Pero yo entiendo que los secretos de nueva planta tienen mucho sentido como ideas españolas. Pero no castellanas. Es que efectivamente fue centralizar y acabar con las numerosas leyes que había en el reino de Aragón. Pues que ahí cada reino se gestionó un poco como podía. Los condados catalanes por un lado. El reino de Aragón por otro. El reino de Valencia por otro. El reino de Baleares por otro. Y, jolín, esto efectivamente supuso una unificación y tal. Pero, bueno, en fin, no sé, chicos. Vosotros diréis. Por cierto, vamos a leer qué ponen. Cabildos pone. Representando los intereses de las ciudades, los consejos de los cabildos tienen una amplia variedad de funciones. Son responsables de defender los intereses de la ciudad ante la corona y de muchos aspectos de la gobernanza local. Debemos continuar estableciendo cabildos en las recién fundadas ciudades o recién conquistadas. Particularmente en el nuevo mundo, donde es necesario que las instituciones castellanas se asienten más severamente. Esto es interesante porque, efectivamente, si vais a la Universidad Complutense en Alcalá de Henares, que es donde estaba originalmente, se ve cómo estaba esa idea universal de... no sólo de una fe universal, sino también de una cultura, de una enseñanza, y cómo se iban a construir allí universidades. Obviamente no tienen tanta fama como las de la Liga de la Hiedra, la Civil League de Estados Unidos, pero sí que hubo cierto impulso por parte de... no necesariamente... no sé si necesariamente de la monarquía española, pero sí al menos de instituciones de enseñanza, ¿no? En este caso, pues, muy, muy de parte de la Iglesia, está claro, pero... bueno, creo que eso lo podrían haber representado de algún modo también. Pero bueno, tenemos estos cabildos, que son una especie de consejos... que, bueno, a mí cabildo me suena, sobre todo, a Iglesia, ¿no? Infantas. Dice, los príncipes y princesas de la corona se encuentran en nuestros activos más valiosos. Pueden ser enviados como enviados reales, casados para asegurar alianzas, o designados como regentes cuando surja la necesidad. Es importante que nos aseguremos de que nuestro monarca... de que... no sé, está... a ver... bueno, de que la descendencia de nuestro monarca sigue dando fruto, o algo así. Y la Escuela de Salamanca dice, Con sede en la Universidad de Salamanca, los intereses de la escuela se encuentran en campos tan diversos como la teología, la economía y la filosofía política. Como una de las escuelas de pensamiento más importantes del mundo católico, la presencia arraigada en Castilla asegura que nuestra nación estará siempre a la vanguardia de los asuntos intelectuales. Y, bueno, supongo que fue así, al menos durante una época. En fin, vamos con el árbol de Aragón, que este sí que me ha parecido muy, muy chulo. Y ya os adelanto que seguramente vamos a hacer una partida con Aragón en el momento en el que salga el DLC, o tenga acceso al mismo, ¿vale? Así os lo puedo poner entero, porque es bastante, bastante curioso. Hemos Consulado del Mar, Integrar Nápoles, Marina Catarana... ¿Qué más hay por aquí? Silker a la seda, entiendo, la seda valenciana, controlar Venecia, proteger Albania, conquistar Túnez, hermandades de Barcelona, o gremios de Barcelona, más bien, gobernar Italia, la ciudad del deseo del mundo. ¿Va a ser Barcelona la ciudad del deseo del mundo? ¿O Zaragoza, quizá? La ciudad del deseo del mundo es Constantinopla. Vamos a conquistar Constantinopla, porque mola. Ocupar Alejandría... ¿Qué más hay? Distritos industriales, mesa de intercambios, baseizar Navarra, en Mare Nostrum, en Biosa, Etiopía, siglo de oro otra vez, piñoguño cordocodo, corona de Iberia, humillar Provenza, unión con Portugal e invadir Occitania. Aragón tiene un enfoque completamente diferente, con un tema distinto de Mare Nostrum. Se animará al jugador aragonés a dominar el Mediterráneo, tanto militar como económicamente. Este árbol llevará a Aragón, al sur de Francia, Italia, el Magreb, Egipto, Anatolia y Grecia. Aragón también tiene acceso a varias misiones puramente económicas, al establecer el dominio de comercio en el Nodo de Génova y desarrollar la ciudad. Valencia obtendrá acceso al raro bien de la seda. Esto es bastante interesante, porque creo que se vende bastante caro. Y me ha recordado esa expresión a la idea de vender mi piel cara, en plan, muelo luchando. Así como una importante bonificación de la producción de este recurso de lujo. Completar las misiones económicas de Aragón, recompensar al jugador con el versátil modificador siglo de oro. Que ofrece una reducción del 1% en todos los costes de poder monárquico durante 100 años. Bastante guay. Y finalmente, no, finalmente no, creo que hay uno más. Tenemos aquí a Portugal. Es que creo que está Navarra también, creo que vamos a ver el de Navarra. A ver, Portugal. El de Portugal es bastante grande. Así que no sé si lo voy a enseñar entero. Pero bueno, lo voy a mencionar, ¿no? Más allá del cabo bojador, alianza con Inglaterra, crear un barco, un buque insignia. Ventaja competitiva, nos vamos a Occidente, colonizar. África Occidental, colonizar el Caribe, intervenir en Castilla, conquistar Tánger. Bueno, distintas cosas, ¿no? Cuerno de África, empuje hacia la India, conquistar Zanzíbar. Está bien que lo retoquen porque yo intenté el logro de Enrique el Navegante, que es llegar a Filipinas, África y América, creo, en tiempo récord. Y con el árbol anterior yo creo que es imposible. Lo tienes que tener todo super medidísimo porque no lo conseguí un macho y hice un par de intentos. Pero bueno, casa de Indias, hacia Catay, en fin. El árbol de misiones de Portugal es el más grande del juego, ojo. Además de Gran Bretaña con el rule británico. Al igual que con el árbol de misiones español, se preocupa en gran medida de la recreación histórica del Imperio de Ultramar de Portugal. Particularmente de Brasil y Asia. Se han agregado misiones para las conquistas de Malacca, Oman, Ceilán y otros puertos en el este. Cuando Portugal haya descubierto el Lejano Oriente, tendrá la oportunidad de negociar la compra de dos puertos de importancia histórica. Macao y Nagasaki. En Brasil, el jugador portugués puede liderar a los banderaites, banderiantes, en la búsqueda de oro en Minas Gerais. Y adquirir una mayor oportunidad de descubrir el oro como un bien comercial en todas sus nuevas provincias. ¿Hay misión del siglo de oro? No me he fijado, tío. Dime que sí, tío. Establecer misiones jesuitas, cuerno de África, dominancia brasileña, Imperio Lusitano. ¿No hay misión del siglo de oro? Me va a tumbar esto. En fin. Vamos aquí con unas decisiones, que hay una interesante y otra que nos ocultan misteriosamente. A ver. Ahí está, que es más que nada mover nuestra capital a Brasil, huir hacia Brasil. Cosa que yo creo que en multijugador es bastante interesante, porque es algo que se suele hacer. Y más que nada, que creo que sucedió históricamente, al menos durante una pequeña o breve época, se estableció la capital en Brasil. ¿Vale? Los tiempos no fueron amables con Portugal. En 1807, creo que esta fecha estaba mal, no sé si era en 1801. Bueno, en fin, dice, en medio de las guerras napoleónicas, la situación era tan grave que la corte portuguesa abandonó Lisboa. Uy, perdón. Abandonó Lisboa, huyó a Brasil e hizo de Río la nueva sede del gobierno. Esto se representa en el juego como una decisión disponible para Brasil si se encuentra en una situación desesperada. Su etiqueta cambiará a Brasil y Portugal se lanzará como un vasallón menor que controlará las provincias europeas restantes. Ten en cuenta que al hacer esto perderemos acceso a las misiones portuguesas. No se muestra, pero esto estará en la versión final. La decisión también cambiará la cultura principal a brasileña. Y vamos con Navarra, que diría que es el último árbol de Iberia, pero esto tampoco es así porque nos falta Granada. En fin, Navarra, reclamar la costa. Recordemos que Navarra, con los cambios en el mapa, va a comenzar sin costa, ¿vale? Aliados confiables, grandes ingresos, dominanza global, puertos de pesca vascos, conquistar la Purdy, bastión de la fe, terrano, unión con Francia. ¿What? Bueno, puede estar guay. Conquistar imperial, dominar Spainagnaco. No sé. No hay del siglo de oro, ¿no? No hay del siglo de oro, en fin. Por fin tenemos a Navarra. El árbol de misiones de Navarra será totalmente gratuito. ¡Uh! Para aquel que juega con el parche de España en 1.28. Como es de esperar, este árbol de misión lleva al jugador por un camino muy diferente al histórico. Navarra debe reclamar la costa injustamente robada. Y desde allí perseguir una invasión de Francia que pueda culminar en una unión personal. Con el acceso al mar, el nuevo mundo atrae. Este homenaje a la estrategia tradicional de emigrar a las Américas para escapar de la política despidada de Europa, Navarra tendrá la oportunidad de trasladar su capital a Terra Nova, si así lo desea. Algunos de vosotros podéis haber notado que el monarca titular de Navarra también es el heredero designado de Aragón en el 1444. Una nueva cadena de eventos llevará a Navarra a una unión personal con Aragón, si Navarra sigue siendo independiente tras la muerte del rey Alfonso. Si Navarra está siendo controlada por un jugador, por supuesto, puede elegir aceptar esta unión. Pero si un jugador verdaderamente ambicioso puede, en cambio, rechazar la unión y obtener instantáneamente un casus belli de restauración en Aragón. Quizá con una alianza con Francia es invadir Aragón y la verdad que estaría bastante guay para empezar la partida tener a Aragón de vasallo. Y tenemos finalmente un evento que nos muestra la sucesión de Aragón. A pesar de que Alfonso V no tiene herederos legítimos, la línea sucesoria de Aragón parece estar asegurada ya que su rey hermano, el príncipe Joan, ha sido confirmado como el siguiente en el trono. El príncipe Joan lleva mucho tiempo casado con la reina Blanche de Navarra, que tristemente murió en la primavera en el año de nuestro señor 1441. En vez de que el reino navarro pase a su hijo Carlos, Joan ha asegurado el trono para sí mismo y ahora gobierna el reino de Navarra en su propio derecho. Las consecuencias de esto es que las coronas de Aragón y de Navarra serán unidas por el rey Alfonso, ah, serán unidas si el rey Alfonso muere mientras Joan sigue vivo, mientras Navarra permanezca como una nación independiente. Y pone en la respuesta, esperemos que sea una sucesión sólida. Y esto es todo por él, la semana que viene volvemos con más árboles de misiones e ideas nacionales con enfoque en el norte de África. Supongo que veremos las de Granada. Bastante interesante, hay algunas polémicas, ahora voy a echar un vistazo un momento a las españolas. Vale, porque hay información, ¿vale? Dice por ejemplo, casa de contratación. Hay que ampliar el alcance de la Cámara de Comercio de las Indias. Nuestros agentes coloniales deben tener presencia en todas las partes del mundo para garantizar el buen funcionamiento de nuestro imperio. Y el rey en las cortes, cada reino constitutivo en el reino español, tiene en su propia corte una asamblea de los elementos más poderosos de la sociedad en la región. A menos no hay tensión entre la corona y las cortes sobre temas como la tributación y la autonomía regional. Debemos refrenar estas instituciones para que sirvan principalmente a la corona en lugar de a sus propios intereses. Pues una visión bastante centralista también. Entiendo, ¿no? Porque las cortes yo creo que era algo bastante bonito de España. Y uno de los primeros protoparlamentos del mundo. Que es algo que... Una medallita que nos podemos colocar aquí en España. Porque el parlamento inglés creo que es en el 1600 o algo. Y las cortes son algo anteriores, ¿no? Es bastante interesante. En fin, chicos. Pues esto sería todo. Hay cosillas que nos ofrecen dudas todavía. Pero bueno, espero que las vayamos resolviendo o viendo poco a poco. Y nada más, espero que os haya resultado de utilidad o de curiosidad, al menos. Y poco más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.